Hola amigas de Prensita, este día estamos con Loki y con Pulguita para hablarles de lo que es el cuido y la limpieza dental en nuestras mascotas. En el caso de las mascotas recordemos que ellos conviven con nosotros y su boquita es una puerta para la entrada y salida de bacterias. Con las limpiezas dentales nosotros disminuimos la cantidad de acúmulo de alimento, de sarro, de placa dental y prevenimos enfermedades como gengibitis, pérdida de piecitas, porque ellos también tienden a formar caries. Cuando los acostumbramos desde temprana edad al cepillado puede ser una o dos veces a la semana. Las limpiezas dentales van desde lo que son los cepillitos, las casitas, el uso de pastitas, de enjuagues. En el caso de los perritos, cuando ya ellos van formando sarro dental, ese ya no se puede remover con lo que son cepillados, ni con lo que son pastitas o enjuagues. Lo que se hace es el mismo procedimiento que hacemos en los humanos. Con un equipo de cavitrón realizamos lo que es la limpieza dental, la profilaxis dental, como es correctamente llamada, en la cual retiramos toda esta piedrita y vamos haciendo dentro de las piezas una limpieza más profunda, la cual se recomienda que sea de una a dos veces al año, dependiendo que tanto acumulen sarro nuestras mascotas. Por lo general empezamos a partir del mes, mes y medio, dos meses, cuando empezamos jugando con nuestros cachorros, ya sean perritos o gatos, con nuestros deditos en su boquita. Podemos ocupar los cepillitos de dedo, que son los dedales, y empezar a jugar a limpiarle sus muelitas. Esto va a ayudar para que poco a poco ellos se acostumbren a la presencia de nuestro dedito en su boca. De ahí podemos ocupar después, cuando son más grandecitos, los cepillos que ya son de palito, que traen para limpiar tanto los dientes como las muelitas. Para el cuidado, que es la limpieza dental, tenemos productos como son pastas, las cuales vienen con un pH libre de flujo, que no va a lastimar en ese sentido la dentadura. Tenemos enjuagues, como el que tenemos de nuestros amigos de Nevinter, Nevinter S.A., pueden seguir en lo que son las redes sociales. Ellos tienen este enjuague, que es Dental French, que este sirve tanto como preventivo, antes de las limpiezas dentales, como para utilizarlo después. Dentro de lo que son los cepillitos, tenemos tanto lo que son los cepillos de dedal, como los cepillos que son los largos de palito. Por lo general, los de dedito son para perritos que nos permiten introducir nuestro dedo en sus muelitas, son de boca pequeñita y son, digámoslo así, perritos muy amigables. Los de palito son para prevenir cuando son boquitas muy grandes, nos quedan muy lejos de lo que es la longitud de nuestro dedo, las muelitas, o los perritos son un poquito menos amigables y se ponen un poquito más nerviosos con la manipulación. Bueno, entonces el palito defiende nuestro dedito, que además de que no va a alcanzar a llegar a las muelas, pues en caso de que el perrito cierre la dentadura, no nos vaya a lastimar. Él es nuestro amigo Loki. Vamos a revisar lo que son los dientitos de Loki. Vamos a ver cómo están sus colmillitos. Podemos ver que sus colmillos, él es un perrito joven, tiene dos añitos, sus dientitos están blancos, no tiene mucho acúmulo de sarro. Ahora, veamos sus muelitas, sus muelitas también están blancas, no tienen un acúmulo de sarro muy marcado. Por lo tanto, a Loki le podemos hacer lo que son cepillados y la utilización del Dental French, que es un enjuague, que le va a ayudar a que cuando nosotros apliquemos el Dental French en el agua de consumo, Loki lo pueda consumir al tomar su agüita y esto ayude a que su aliento sea fresco. Luego, el acúmulo de sarro que se haya formado, como todavía es poquito y es mínimo, se va a ir desprendiendo poco a poco. Entonces, va a facilitar que al estar la encía limpia de ese sarro, con la utilización de los cepillitos, nosotros podamos limpiar las muelitas y los dientitos de Loki y Loki luzca una sonrisa blanca y hermosa. Amigos de Prensita, en este caso vamos a hacer la demostración de lo que es el cepillado para nuestras mascotitas. Vamos a utilizar un cepillito de doble punta, con el cual podemos limpiar tanto las muelitas como los dientitos incisivos, que son los de adelante y los más pequeños. Vamos a ocupar a nuestro modelo Loki y vamos a limpiar lo que son sus muelitas y sus colmillitos. Loki se porta muy bien, le gusta el sabor de la pastita, porque esta pasta son productos veterinarios que ellos pueden consumir sin que les cause ningún problema. Y ahí vamos a hacer la limpieza de ambos lados de sus muelitas, con lo que es la ayuda de nuestro cepillo. De arriba hacia abajo, así como hacemos el cepillado normal, y vamos a limpiar lo que son sus muelitas, utilizando la parte más larga, porque recordemos que acá no va a llegar tan fácil nuestros deditos. Y hacemos el cepillado y la limpieza de sus dientitos. Amigos de Prensita, en este caso estamos con Pulga, ya vimos los dientecitos de Loki. Ahora vamos a ver los de Pulguita, que es un perrito mucho mayor. En el caso de Pulga, la Pulguita, ella tiene unos dientitos, como los vamos a poder ver, con sarro. Están manchaditos y tienen piedrita dental. En este caso, la limpieza que ellas necesitan ya es una limpieza profesional, en la cual utilizamos un cavitrón para retirar el sarro dental. La profilaxis dental en perritos que ya tienen problemas con el acumulo de sarro en su dentadura, se hace de una a dos veces al año. Para ello, utilizamos Dental French. Dental French para que nos va a servir en los casos de las profilaxis dentales. Para que después de que los dientes estén limpios, nosotros mantengamos ese aliento, y el acúmulo de bacterias vaya siendo cada vez menor, y así el tiempo de las limpiezas dentales, en lugar de ser de 3 a 6 meses, puedan llegar a ser cada año. Además, eso nos va a ayudar a evitar el problema de gingivitis, que cuando tenemos encías lastimadas, son mucho más frecuentes. La profilaxis dental por lo general se recomienda sea a partir de los 3 años, o dependiendo la dentadura de cada mascota. Hay perritos y gatitos que tienden a formar mucho acúmulo de piedra de sarro dental. En este caso, hay perritos que por su tipo de alimentación tiende a ser mucho más frecuente. Cada pacientito es distinto y cada uno tiene diferentes tiempos. Por lo general, en perritos, los cuales tienen comida a base de concentrados, o comidas sólidas, y no se les adiciona comidas caseras o comidas húmedas, ellos tienden a formar menos sarro. En el caso de perritos que tienen una dieta más casera, o con más implementos de carnes o sustitutos de latitas, ellos tienden a formar un poquito más de sarro. Entonces, en los casos en los que hay más formación de sarro, mucho más frecuente es a veces hasta dos veces al año que se realizan las profilaxis dentales.